La amistad entre nosotras nos permitió descubrir el amor en lo que hacemos, en lo que queremos, en lo que nos gusta. En este 14 de febrero, permite que el amor que sientes por ti, aumente y te haga vivir las mejores experiencias de tu vida. Somos Amigas. Somos Amor. Somos Imagen Team.